Noche Noches jujeñas, noches de amor Vientito de los cerros, agua del manantial Un canto de esperanza, eso y nada más Noche, noche serena, de luna llena ¡Qué bella estás! Quiero darte un besito, uno solito Después me voy Venga, venga mi vida, mi presumida Venga, mi amor No temas que ninguno, jamás lo ha de saber Te juro que el secreto, yo lo guardaré Noche, noche serena, de luna llena ¡Qué bella estás!